Puebla, un análisis del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla señala un incremento en los secuestros en los municipios del Triángulo Rojo, lo cual llevó a la entidad a ocupar el quinto lugar nacional en este delito durante 2018, con un registro de 46 casos. En la entidad, en promedio se registró un secuestro cada ocho días. Hubo un incremento del 31% en comparación al año anterior en la que se registraron 32, de acuerdo a la organización civil. Los casos de privación ilegal de la libertad se dieron principalmente en los municipios de Ciudad Serdán y Acatzingo con cinco denuncias cada uno, seguidos de Tecamachalco y Puebla que, tuvieron cada uno cuatro casos. Mientras con tres denuncias siguen los municipios de Teciutlán y Tepeaca. En séptimo lugar se encuentra el municipio de San Andrés Cholula y Guauchinango con dos reportes cada uno. Entre los puntos de la entidad que tienen un registro de un secuestro se encuentran Zatatlán además de Ciutetelco. En los municipios del Triángulo Rojo donde hay registro de robo de trenes, a los ductos de petróleos mexicanos y al gas LP se dispararon los delitos de secuestro en los últimos tres años.